La matina, mi sona al chato, bella chao, bella chao. La matina, mi sona al chato, vivo trovato l'invaso. O partidiano, porta a mi vida. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partidiano, porta a mi vida. I mi centro di morir. E sei un moio da partidiano. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sei un moio da partidiano. Tu mi devi sepelir. E sepeliré la sui montaña. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré la sui montaña sotto l'ombra di un bel fior. Que les gentils, pasi Lenò. Pues bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Que les gentils, que pasi Lenò. Mi diran-lo que bel fior. Que les gentils,*****. Que les gentils, que pasi Lenò, mi diran-lo que bel fior. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! que más serán o me dirán o que era el fior. ¿Quién es el fior del partidiano? ¿Quién es el fior del partidiano? ¿Quién es el fior del partidiano?